Ya estamos casi listos para iniciar Fórmula Grupera, lo mejor del fútbol regional mexicano hasta tu casa. Si te perdiste la información de las redes sociales de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, hoy lo tenemos todo aquí, la polémica del señor Vicente Fernández, hoy en Fórmula Grupera.